Vamos a ponernos serios, ¿sí?, para la información, porque así lo amerita el tema. Lo decíamos al principio, no le vamos a quitar mucho tiempo porque tiene otro compromiso. De todas formas, le agradecemos estos minutos que nos va a brindar. Bienvenido a Radio Fly 99.3, doctor Bruno Romero, ¿cómo le va? Edith y Gustavo, lo saludamos. ¿Qué tal, Edith? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, doctor. Bien, bien, gracias por estos minutos. Decíamos, ¿no?, al principio del programa comentaba yo y se lo hice saber a usted también que hubo trascendidos de que uno de sus defendidos habría solicitado declarar y que por Ruta 95 hoy a la mañana estarían, digamos, buscando restos de esta joven que todavía continúa en calidad de desaparecida, ¿no?, y entonces queríamos chequear la información con usted si es cierto en principio que su defendido, uno de ellos, quiso declarar. Sí, mirá, Edith, no, no es cierto. ¿Vos sabés que está dando un poquito el retorno a mí? Sí. ¿Sí? Ahí, a ver si lo mejoran. No, 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 no. ¿No lo mejoran? A ver ahí, doctor, nosotros lo escuchamos bien, a ver. A ver, ahí está, ahí está. Ahí está, diga, sí. Mirá, vos sabés que... No, no se puede. No, no se... ¿Usted escucha mal? Sí, sí, yo lo escucho con eco de este. Ajá. ¿Tiene la radio prendida o algo por allí? No, 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 no tengo nada. Pero bueno, te explico, bueno. Sí, por favor. Usted hable, nosotros lo escuchamos nomás, nosotros lo escuchamos. Nosotros lo escuchamos. Bueno, no, no, no es cierto, porque yo no tengo ninguna información, digamos, de ninguno del detenido, que haya querido declarar, digamos, nuevamente. Ellos el viernes sí vinieron, porque se les realizó una reivindicación de la fecha del hecho. Y nada más, digamos, ¿no? Y así que no sé de dónde salió eso. Aparte también del tema del flyer ese que me mandaste, que es técnico, digamos, no sé de dónde salió, o sea. Claro. Pero bueno, sí, o sea, yo calculo que por ahí quizás el fiscal haya ordenado en alguna zona el rastro y gas. Bien. Yo lo que el viernes a la tarde, por ahí un poquitito, me preocupó, porque uno quiere realmente que aparezca esta chica, porque no sabemos realmente lo que pasó, digamos, para nosotros, digamos, ella se retiró del domicilio y como una situación normal, una ruptura de pareja, y con las marchas, con estas dos marchas que se hicieron y con esto que vos me estás diciendo, de que no aparece, o sea, no deja de ser preocupante. Claro. Y durante el fin de semana también el padre estuvo brindando declaraciones en un reconocido canal de televisión, ¿no?, de noticias, donde contaba un poco también acerca de cómo se dio la situación y, bueno, él directamente acusaba a sus defendidos. El tema es el siguiente, lo que pasa es que también, viste, los padres, más allá de que, no es que el padre haya tenido mucha relación con la hija, ¿me entendés? O sea, yo si vamos, digamos, a la situación de quiénes son mis defendidos y a los antecedentes personales de la chica, yo te digo que Darío es una persona bien educada también, ¿me entendés? O sea, un chico que era estudiante, que vienes a esta ciudad a estudiar y de una familia bien formada, ¿me entendés? O sea, con María Luz, digamos, no tenía, o sea, tenía muy poco contacto personal, digamos, con sus padres, ni con su madre, ni con su padre. Hoy, por supuesto, como cualquier padre la van a gustar, ¿me entendés? Sí. Pero nosotros, como defensa, y tanto mi defendido, nosotros tenemos la esperanza de que ella aparezca. Claro. La última de mi parte, sí, porque él también incluso justificó el movimiento de dinero en la cuenta bancaria de María Luz, diciendo que él le enviaba ese dinero. ¿Vio que eso también por ahí se cuestionó un poco? Y yo creo que es pasionable porque el tema es que la vida, hoy la vida es cara, hoy la vida es cara y la vida que ellos llevaban de hacerse la uña, hacerse el pelo, de comer del delivery. Yo cuando era estudiante, juntábamos a 25 centavos cada uno, éramos 5, contábamos un peso con 25 y cocinábamos para el mediodito a la noche, ¿me entendés? O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que de algún lugar salía más dinero, más dinero para llevar esa vida, ¿me entendés? Claro, se entiende. Hoy, sinceramente, yo porque conozco la vida de estudiante, digamos, si es una vida estudiante austera, con padres no presentes, o sea, uno vive asustado, ¿me entendés? Que no te puede dar la buena vida, digamos, y aparte tienes que estudiar, digamos, y te vas a algún lado, tienes que estudiar, digamos. Se entiende esa postura, sí. Porque si no, acá estás quemando dinero al divino botón, ¿me entendés? Doctor, ¿cómo anda? Gustavo Romero, lo saludó. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Bien, justamente comparto, ¿no? Acá un mensaje de un oyente, dice que, bueno, ¿qué tiene que ver la familia bien formada o no? No es justificativo para terminar con la vida o hacer desaparecer a una persona, ¿no? Eso me escriben. Pero por otro lado, yo le pregunto, doctor, ¿Usted considera que no hay elementos que involucren a la familia Godoy con esta joven? Mirá, lo único, lo único que está pendiente, digamos, que se va a ver es el tema del celular de ella, porque ella cuando se retira, digamos, yo voy, Gustavo, sobre la declaración de imputado de mis clientes. Claro. Porque yo, digamos, sobre esta declaración yo te estoy hablando. Y esta declaración en la que ellas supuestamente me dicen la verdad de cómo fue su vida, digamos, con María Luz. Ella, al retirarse del departamento, deja su celular. Ahora, y el celular recién, digamos, en manos del padre, aparece el 14 o 15 de octubre, digamos. Claro. Después, las otras pruebas, y hay muchas pruebas que están pendientes de producción. Hoy, fíjate, o con el chino estaban fijando las fechas para si nosotros queríamos poner solito el parte con respecto a todo lo que es tecnológico. Claro. Y el tema del INSID no viene todavía, ¿me entiendes? Estamos a la espera de las pruebas del INSID. Pero, ojo, o sea, también hay otra situación para valorar, digamos, la chica vivía en el departamento una ternera, una toalla, por supuesto que si era de ella, va a seguir siendo de ella, va a tener rastro de ella. El tema es que también se mandaron otras pruebas como ser manchas de la camioneta sin un sangre que estamos esperando. Primero, ver si es sangre. Segundo, si eso sí es sangre, si esa sangre es compatible con el ADN de María Luz, digamos. Claro. A mí me tienen que demostrar, digamos, que eso es perteneciente a María Luz. Ahora, doctor, le pregunto, ¿no? Si de arranque usted que tomó a su defendido, ¿no? A ver si me quiere contestar. Si no, se puede eximir. ¿Usted abandonaría, por ejemplo, la defensa si cree que hay elementos que involucran seriamente a estas personas? Mira, Gustavo, yo no abandonaría. O sea, vería la situación. Normalmente no abandonaría porque toda persona, toda persona tiene el derecho a una defensa. Si no la defensa lo va a hacer un defensor oficial. Claro, claro. Sí, sí. Es así. O sea, es como que yo te diga, vos, mirá, Gustavo, vos andas mal con el tipo de la esquina. Vos le vas a hacer un reportaje y si tenés que ir a recibir un reportaje, te conviene hacer un reportaje o lo vas a hacer. Claro, siempre. Sí, sí. Es así. O sea, yo tengo una cosa. Primero y principal es la profesión que tengo. Sí. También tengo una cuestión de lealtad y responsabilidad profesional. La familia y los imputados han puesto sobre mí, digamos. Claro, claro, claro. Yo seguiría, digamos, yo seguiría. Sí, doctor, también hay varias cosas, ¿no? Digo, que fuimos escuchando a través de toda información extraoficial, pero hay partes que no cierran, ¿no? En la vida de María Luz. Digo, hay algunas cosas que no se entienden, por ejemplo, lo que es el tema de giros de dinero, altas sumas de dinero, los viajes. ¿Hay algo que nos cierra? ¿Hay algo un poco oscuro en toda esta historia? Yo no, bueno, o sea, por eso te vuelvo a decir, digamos, una persona cuando es estudiante, te vuelvo a decir, yo cuando me fui a estudiar, mi celular tenía la que poder estudiar. Y juntábamos a 25 centavos para, entre 5, para pasar el día, digamos, para estudiar, digamos, de una estudia. Claro. Lo que pasa es que hoy por hoy, digamos, yo no te puedo decir, digamos, eso me lo va a tener que demostrar la fiscalía, o yo en ese momento, en un plenario, en una audiencia de debate, bueno, voy a tratar de decir lo que para mí es María Luz, ¿no? Entendido. La vida que llegó, digamos, una vida que llegó que no estuvo con sus padres, no estuvo con su madre, estuvo por diferentes lugares, siendo mujer también, ¿entendés? Vivió en Buenos Aires, vivió en Salta, vivió en Jujuy, vino a vivir acá, se conoció por Badú, con este chico, digamos, no tiene nada que se conozca por Badú, digamos, pero por lo general, vos tenés que saber dónde está tu hijo, ¿me entendés? Sí, 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 en eso coincidimos. De mayo a septiembre, quizás antes, bueno, no sé qué es lo que era la vida de tu hijo. No estoy responsabilizando con esto a él, sino que son formas de vida que, por ahí, nosotros que somos un poco más conservadores acá en Presidencia de los Económicos, en el interior del Chaco, por ahí todavía nos cuesta, digamos, asimilado. Tal cual. Bueno, doctor, sabemos que tenía un compromiso, así que lo liberamos, le agradecemos mucho por estos minutos y sobre todo por lo que le preguntaba al principio, ¿no? Nosotros no nos queremos llevar por chismes ni rumores y queríamos consultárselo para que la audiencia también lo sepa. Así es. Bueno, estamos atentos ante cualquier novedad, ¿sí? No, por favor, que sigan bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Sofía, también.